Música Alrededor de 250 operadores y concesionarios del transporte público en Morelia se manifestaron este jueves en el exterior de la Comisión Coordinadora del Transporte para exigir el cese de los operativos que la dependencia efectúa para retirar unidades que operan sin la debida documentación. Música Héctor Castañeda Cizumbo, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Sector Transporte en Michoacán, destacó que la discrecionalidad de los operativos atenta contra sus fuentes de trabajo. No estamos en contra del operativo, lo que estamos en contra es cómo lo están manejando y a través de eso nos sentimos que hay favoritismos dentro del famoso... El dirigente transportista reiteró que el operativo está dirigido a detener unidades piratas, como las aproximadamente 600 adheridas a su organización, debido a que no se han concretado los trámites de concesión que convinieron con anteriores administraciones. Pues la demanda uno es que el operativo, hasta que no nos dé una solución, que sea detenido, no estamos en contra del operativo. Indicó que ya son 15 unidades infraccionadas con multas de entre mil y cinco mil pesos, pese a que no reconocen al titular de la Cocotra como autoridad para sancionar a los camiones. A él no le corresponde aplicarnos una multa, en los que andamos ahorita en regulares, eso le corresponde a tránsito. Castañeda Sizumbo afirmó que aunque este jueves solo el 10% de las unidades de las 12 rutas afectadas por los operativos contra vehículos irregulares salió a manifestarse, radicalizarán acciones y no obtienen respuesta favorable. Donde tenemos que entonces hacer presión, ¿por qué? Porque en otros lugares también ya están actuando de la misma manera. Entonces, si el gobierno o Colina, que es el titular de Cocotra, le diera la solución a todo esto, yo creo que no estaríamos aquí. Autoridades de la Cocotra advirtieron que no existen elementos para negociar, ya que la respuesta a las demandas de los inconformes no ha variado en los 17 meses de su gestión. Para Coasar TV, Fátima Paz.